Es preocupante que las uniones a temprana edad se estén dando con mayor frecuencia en el país, por lo que se debe trabajar desde los diferentes sectores para incidir en la reducción de dicha problemática y a la vez a reducir los embarazos en adolescentes, donde la falta de educación juega un rol fundamental, indica el movimiento comunal nicaragüense. Debemos destacar que hay otros factores que tienen que ver con las uniones a temprana, con los embarazos en adolescentes, incluso porque no hasta puede afectar la mortalidad en mujeres jóvenes o adolescentes, que tienen que ver con esta realidad, los problemas de violencia, los problemas económicos en una comunidad o en una familia, los problemas de comunicación entre la familia, entre el padre, la madre y las hijas y los hijos, la falta de alguna manera de educación formal, aunque hay educación en algunos casos, educación comunitaria informal, muy buena por cierto, pero la falta de educación es un factor también importante en este sentido y por ello desde el movimiento comunal tenemos esta estrategia de luchar, promover los derechos de adolescentes y de jóvenes, particularmente en el sentido de que no sean objetos de violencia intrafamiliar, de violencia por razones de ser una mujer joven o adolescente, o situaciones en las que, por razones ya he dicho económicas, pues hay serias afectaciones en la familia y en estas personas. Picado indicó que otra situación que afecta a los jóvenes es que son los principales en ser diagnosticados sobre nuevos contagios de VIH. La situación de VIH también puede ser otra consecuencia, producto de violaciones, de situaciones, de abusos que se dan a nivel comunitario, incluso muy en contra de la posición de la niña, obviamente así es, o de la joven, hay un elemento que es importante destacar y nos corresponde a nosotros trabajar el tema no solamente con la adolescente, hay que trabajarlo con la familia e incluso hay que trabajarlo con los hombres, este tema de lucha contra la violencia, de prevención de uniones tempranas, de prevención de embarazos en adolescentes, de prevención de VIH, porque los hombres tenemos una gran responsabilidad frente a esta realidad. Noticias 12, Darlen Tellez.